Hola queridos amigos, bienvenidos a otro programa de Contra Cara, aquí por TLB1, toda la verdad primero, gracias a los que nos siguen, nos difunden, nos acompañan, todo nuestro agradecimiento. De la misma manera, los que acompañan económicamente a TLB1, va todo, todo nuestro agradecimiento, invitamos a muchos a que nos acompañen para poder continuar en el aire después de 12 años de transmisión que ha cumplido este canal, transmitiendo como siempre hacemos, toda la verdad. Transmitimos a través de nuestra página web, que es www.canaltlv1.com, debajo de este programa en las redes sociales, y como siempre ponemos el programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América, que con la Virgen de Luján, hoy justamente se cumple el Día de la Asunción de la Virgen, rendimos homenaje y por supuesto le rogamos y pedimos que nos conduzca por el camino del bien, la verdad y la belleza que tanto necesita nuestra patria. El programa de hoy, vamos a tocar un poquito con nuestro querido amigo, el licenciado Carlos José Aga, que es consultor internacional, analista político y por supuesto experto en termos energéticos, escritor de varios libros que tiene que ver con la energía nuclear y por supuesto la maldición argentina. Estamos a tratar varios temas, entre ellos el proyecto Mecoroto, que se planea convertirse en ley en la provincia de Mendoza, ese nuevo ordenamiento de discrecionalidad, de la asignación de cupos, que tiene que tener el agua, la minería. También vamos a tocar el tema de la pesca, estos permisos que se dan, no se dan, cuál es la estrategia que tiene la Secretaría de Pesca, o no sé si existe aún la Secretaría o no, qué falta, qué penalización existe a la pesca ilegal, ese potencial que tiene la Argentina de más de 20 mil millones de dólares, que se puede recaudar por ahí, especialmente en una Argentina que tanto se dice no hay plata, pues entonces hay plata en recursos que se pueden obtener y que se dilapidan. Y también vamos a tocar un poco el tema que tiene que ver con la nueva, entre comillas, vieja, tecnología energética, la geotermia, que llegó transformada en un gran recurso. Tanto se habla de temas energéticos que vamos a sufrir, que no lo vamos a sufrir. Y todas las cosas que también se dijeron en un momento, que las planteamos en este canal, y que efectivamente con el pasar de los días se transformó en algo verídico. Cuando hablábamos que el GNL, que tanto se establecía en dónde y de dónde de vaca muerta podía alimentar con gas a los argentinos, y que al final termina siendo un producto de exportación. Realmente todo eso que se planteó y se criticó en este programa con nuestro querido amigo Carlos José Haga, efectivamente pasó a ser una realidad. Así que lo invitamos, Carlos José Haga, gracias por estar con nosotros nuevamente. Gracias, muchas gracias a LTV1, a vos mismo, Juan Manuel, y a todos los oyentes que nos siguen todas las semanas tratando estos temas, digamos, estratégicos. Porque en realidad, desde un principio nos hemos concentrado exclusivamente en los temas estratégicos para no dejarnos llevar por la coyuntura, que como vemos, cualquier culebrón, cualquier cosa distrae a todo el mundo de lo fundamental. Mientras tanto, por debajo pasan, no el subterráneo, pasa todo por abajo. Está bien armada la estrategia del gobierno de dejar las cosas para el momento oportuno, ¿no? ¿Cuándo tienen que estallar y hacer ruido, no? Sí, sí. Recién mencionaste dos cosas que se concretaron casi a la semana que nosotros hablamos. Y es que, yo siempre lo dije de un principio, ¿no? Con documentación, como todas las veces lo hacemos. Es decir, el gas y el petróleo de Vaca Muerta no son para los argentinos. En ningún caso estas leyes están diciendo eso. Más bien, están diciendo lo contrario. Ahora, finalmente, en estos días, bueno, se confirmó que ya se firmó el acuerdo para entregar a Brasil, que viajó el presidente junto con algunos funcionarios argentinos a Chile para decir que también se va a entregar a Chile. Y ya hay un plan para que el oleoducto nuevo sea con una boya y el petróleo siga su ruta, más allá de las necesidades o no que tenga la Argentina, ¿no? Es curioso que esto se anuncia al mismo tiempo que Camesa reconoce que para este verano le faltan mil megavatios y vamos a sufrir unos tremendos cortes por falta de energía. Exactamente. Bueno, y los argentinos están pagando altísimas tarifas de gas, ¿no es cierto? Que está llegando a todos los argentinos. La verdad que es tremendo. Por supuesto que invitamos a todos a que nos escriban a través de nuestro correo electrónico, proyectoargentino.com, escríbanos, planteen inquietudes, que podamos tocarlas también en este programa y que con Carlos José Haga podemos develar la profundidad de esos temas. Carlos, estamos viendo que Mendoza está por sancionar una ley, ¿no es cierto?, que favorece a la empresa, ¿no es cierto?, Mecorot, que ya varias provincias habían firmado, creo que son como 8 o 9 provincias o más que han firmado con esta empresa. En realidad, las provincias firmaron acuerdos con esta empresa israelí para que esta empresa israelí les haga los planes en materia de aguas. Es decir, Mendoza es una de las primeras que suscribió y le pagó 8 informes para que le diseñe un nuevo sistema de reparto del agua. El problema que hay en Mendoza, que por naturaleza es una provincia árida, que nosotros vemos fértil, nosotros vemos fértil a Mendoza, pero es por la mano del hombre, no es por la naturaleza de la provincia. O sea, todo el desarrollo existente en la provincia de Mendoza hasta el día de hoy está basado en una vieja ley de 1884, ¿no?, y subrayo la fecha para que nos demos cuenta a los visionarios que han sido los dirigentes de aquel tiempo en hacer esa ley para que una zona árida, porque no es menos árida que otras provincias que están en la misma zona cuyana, árida, se convirtiera en una de las más pujantes de la República Argentina y en un verdadero vergel. Yo tengo un recuerdo de hace unos muchos años, digamos, casi como 30, de estar llegando en auto al límite con la provincia de Mendoza y la diferencia entre en aquel momento, después cambió un poco esa realidad porque San Luis también se desarrolló, porque yo venía por la ruta que cruza San Luis, cuando se veía el cartel que decía, bienvenidos a Mendoza, no hacía falta el cartel. Veníamos de un desierto polvoriento, caliente y seco, y de golpe todo verde. Es así, todo verde. Y Mendoza es así por la mano del hombre, no es por otra razón, ¿no? Es decir, la gente que hizo esas leyes y que las supo seguir adelante provocó un desarrollo regional sobresaliente. Mendoza siempre fue una provincia sobresaliente en todo sentido. Incluso hasta las épocas de la independencia ya estaba el inicio, el germen de todo eso, claramente. Sí, el papel que jugó. Incluso fabricando armas y un montón de cosas para la guerra de la independencia, ¿no? Es decir, que en otros lados no se podían hacer. Ahora, ¿qué se hizo con esa ley de 1884? Se convirtió en una sucesión de oasis. Es decir, Mendoza tiene, si uno lo mira, un montón de sistemas de riego. Es la provincia más irrigada de la República Argentina. Tiene todas esas acequias, ¿no es cierto? Típicas en todos los lugares. Funciona por acequias y más o menos tiene 12 diques, 7 embalses, y vos que mencionaste las acequias. Esos son nada más ni nada menos que 13.000 kilómetros. De canales de agua, de acequia, de riego. Es una cifra que alcanza unas 360.000 hectáreas. ¿No? Solo Mendoza, solo Mendoza, en tierra irrigada, por la mano del hombre, porque llueve nada más que 200 milímetros por año en Mendoza, ¿eh? Entonces, muy poquito. Todo eso es la cuarta parte de toda la tierra irrigada de la República Argentina. En esa provincia. Ahora bien, el actual gobernador, basado en este análisis de cambio climático y otras cosas, que no es totalmente cierto esto, dice que, bueno, que dentro de 20 años va a haber 50% menos de agua y qué sé yo. Entonces, contrató a esta empresa Irreli para que le hiciera un reordenamiento del agua. Y es curioso, porque aparentemente, por lo que te acabo de decir, el ordenamiento normal de la provincia de Mendoza es de los mejores que existen. De lejos. Porque están los resultados a la vista. No es una cosa que recién ahora estamos experimentando. Tiene desde 1984 hasta ahora. Y entonces empezaron a hacer una nueva ley que es muy polémica, muy controversial, que tiene muchísima oposición dentro de la provincia, especialmente entre los productores agrícolas, vitivinícolas y también industriales. Sí, la realidad es otra, porque la realidad es que la degradación que existe en el uso del agua en la provincia de Mendoza tiene varias fuentes. Tiene los vertidos industriales, nosotros hablamos ya del agua, pero del río de la Plata, pero también tiene los vertidos industriales, la contaminación urbana, la contaminación cloacal, la explotación indiscriminada de agua subterránea sin regulación, es decir, hubo una serie de cosas que provocaron que la calidad del agua haya decaído. Cosas que son todas corregibles. Es decir, antes de decir, vamos a hacer una nueva ley de agua. Ahora, ¿en qué se basa esta nueva ley de agua? Yo ahí puse un mapa de cómo el primer mapa de Mendoza es las cuencas, para que se vean, ahí se marcan claramente las zonas irrigadas y los oasis que provocan estos diques y todo este sistema, ¿no? Que ha armado la provincia a lo largo de toda su historia. Entonces, esto es interesante de ver. Pero, ¿qué ocurre? Es decir, el concepto que le impone, va, que le impone, que le trajo Mecoroda a toda la escena, es el tema de la valorización económica del agua. Entonces, el agua deja de ser un derecho de los ciudadanos de Mendoza para convertirse en un bien con un valor. El que lo puede pagar, lo puede asumir, el que no lo puede pagar, bueno, se quedará sin agua. Por eso la reacción de tantos productores sobre este particular. Es un tema muy... ¿Y luego lo que hacen en Palestina, digamos, de alguna manera? El principio es que el agua tiene precio y es un bien comercial, no que es un derecho de la sociedad, porque aparte los mendocinos son dueños de esa agua, y son dueños de todos los dijes, y son dueños de todas las obras. Es decir, esto no es una cosa que recién ahora empieza, y están en el desierto, y están midiendo la gotita de agua que le van a dar. Es el agua que ya tienen, y le van a quitar. Entonces, en la ley que le propone esta gente, hay un artículo en particular, que es el, yo diría, la madre del borrego. El artículo dice que por razón de naturaleza económica superior, o sea, si hay algo que deje más plata, entonces el gobierno provincial puede cambiar los cupos de adjudicación a PHR. ¿Y qué hay detrás de todo esto? Detrás de todo esto, yo le pido ahí al director, si puede mandar el segundo mapa, que son los 18 proyectos mineros, que como todo el mundo sabe, son grandes consumidores de agua, pero le dicen a la provincia, está publicado en los diarios de toda Mendoza, que les van a dejar como ventaja 380 mil millones de dólares. Entonces, ese es el argumento que necesita el gobierno provincial para decir, bueno, entre los agricultores y viñateros y las chacras y toda la gente y todo esto, es un interés superior a los 380 mil millones. Así que yo les puedo quitar el agua a todos ustedes y dársela a estos otros. Eso es clarísimo que se trata de eso. Por eso la primera acción que se propone el gobierno es medir. La segunda, valorizar. Y la tercera, reasignar. Entonces, este es el problema. Es la primera provincia que toma una definición sobre el tema del agua. Porque lo otro que estamos hablando acá en la zona de Capital Federal, el Conurbano, el Gran Buenos Aires, todo eso es la privatización o no de AISA, y si los cursos contaminados los va a tratar a alguien o no, va a quedar todo así, lo único que va a importar es la facturación, que es finalmente lo que va a pasar. Eso es acá, es otra visión. Allá, es decir, en nuestra zona tenemos abundancia y maltratamos el recurso. En Mendoza nunca hubo abundancia. Lo que hubo una administración privilegiada, desde 1984 hasta ahora, donde el tema de irrigación y demás se fueron adhiriendo como institutos de la provincia. O sea, el sistema que maneja las aguas en Mendoza no es un sistema absolutamente dominado por un ente. O sea, hay un ente que regula ciertas cosas, está irrigación que regula otras, está el tema de los diques, está los derechos de agua. Es decir, la otra cosa que pretende la ley es hacer caducar esos derechos de agua. Porque los derechos de agua, por la naturaleza de cómo se llegó hasta este punto, se consideran a perpetuidad. Es decir, si hay un valle vitivinícola que recibe una cantidad de agua por año, de todo este sistema de irrigación, porque ya sabemos que de lluvia no va a ser 200 milímetros, nada. Entonces, esa gente tiene un derecho a perpetuidad, porque estaba de antes, colaboró con su trabajo, sus predecesores y ellos mismos, contribuyeron a que todo este sistema hídrico armado por el hombre sea lo que es en el día de hoy la provincia de Mendoza. Entonces, por eso estaba. Esta ley quiere quitar ese derecho a perpetuidad. Decime, ¿eso implica que hay algún tipo de inversión por parte de Mecorote en esto? No, 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 para nada. Entonces, ¿cuál es la gracia? Esto es la palanca que tira para allá o tira para acá. No es que se hacen cosas nuevas. No, 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 no. Acá es cómo se maneja el agua. La teoría es simple. Dice, bueno, entramos en el cambio climático, viene la 20-30, entonces hay que manejarse con un gotero y ya un gotero de agua para cada persona y listo. Ese es el argumento. Cuando no es cierto, porque en realidad el mayor deterioro, como dije, son estas cosas de mal uso y de mal manejo, de contaminación, de descuido, etcétera, etcétera, que todo tiene remedio con plantas de tratamiento, con otro tipo de obras complementarias a las que ya existen, lo que haría que a ningún mendocino le falte el agua en absoluto, y menos si es un productor. Entonces no necesitan, para mover una palanca o para detener, no necesitan pagarle un tercero, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el resarcimiento que tiene Mecorot en esto? El Mecorot ya lo tuvo, porque le pagaron ocho contratos para hacer esto. Ocho contratos. ¿Se sabe el monto? ¿Se tiene una idea del monto? No, el monto de los ocho contratos. Así que no te lo puedo decir, pero sé que son cosas importantes porque lo fueron a buscar y hace un montón de tiempo que están trabajando. Lo que pasa es que ahora es como que entregaron su informe final con un proyecto de ley, que es lo que Cornejo quiere mandar a la legislatura. Y hasta ahora no se animó a mandarlo porque cree que va a haber mala reacción, pero está decidido esto que lo quiere mandar. Ya lo hizo circular y demás. El primer dato, ¿no? Es que por todos los medios se evitó la participación de los especialistas. Que la provincia tiene y muchos. Y porque los especialistas le iban a decir lo obvio, que los recursos ya los tienen desarrollados. Es decir, ¿cuál es el sentido de contratar una empresa extranjera para hacer una administración del agua que desde el punto de vista formal está funcionando muy bien? Claro. Esto viene a colación con el mal año pasado, que como sabemos fue un año de sequía en todo el país, y como casi todo el agua que se embalsa y que se maneja en Mendoza es producto de hielo y de los glaciares, de las altas cumbres, que en Mendoza son muy altas, entonces esto, el año pasado fue bajo, digamos, tuvieron menos, entonces el argumento, ahí está, ahí viene el cambio climático, ahí nos vamos a quedar sin agua, y lo que tenemos que hacer es darle al poder, al poder ejecutivo de la provincia para que lo administre. Pero cuando ponen el artículo de la modificación del régimen minero más los 18 proyectos, ojo que al régimen minero le agregaron también ahora el petrolero de Vaca Muerta, porque Mendoza tiene un pedacito de Vaca Muerta, que también demanda mucha cantidad de agua. Entonces el asunto es ahora que tenemos esta cantidad, ¿cómo la vamos a manejar? Entonces hasta ahora la manejaron bien, dándole a los mendocinos y a las empresas mendocinas y a los productores mendocinos lo suficiente para que Mendoza pueda prosperar. Ahora la cuestión es quitarle el agua a esa gente. Esto mismo ocurrió en Australia, ocurrió en Nueva Zelanda, ocurrió en un montón de lugares más donde estuvo esta gente. Es decir, los proyectos son así. Y el tema de la valorización es porque al ponerle, ellos no lo van a hacer mano militar, y decir, bueno, a mí se me antojó hoy darle a la minería y a Vaca Muerta todo el agua que ustedes se consumen y chau, no va a ser así. Le vamos a poner un precio que ustedes no van a poder pagar y los otros sí. Ahí va a estar la cosa. Es decir, este es un tema sobre el que quería llamar la atención porque es sumamente estratégico. Es evidente que el agua en Mendoza es el bien más estratégico de la provincia. Todo Mendoza es producto de ese sistema de aguas que ellos han logrado armar. Y que lo puede perfeccionar, por supuesto, con trabajos en saneamiento y otras cosas que son mucho más simples de hacer que quitarle el agua a los mendocinos y esperar que se vayan de su tierra. Y eso puede implicar que se vacíe, digamos, el sistema acuífero. Y yo creo que si se pierde la actividad productiva que necesita agua para funcionar, se va a vaciar. Como ha pasado con otras provincias. Hay provincias de la zona cuyana que están literalmente vacías. Es más, si uno lo mide en cantidad de población, qué sé yo, San Juan, Catamarca, son provincias que hoy, comparadas con Mendoza, Mendoza ya es una provincia que tiene más de 2 millones de habitantes. Las otras se cuentan en cientos de miles. Es decir, estamos hablando de provincias vaciadas. ¿Dónde está toda esa gente? Obviamente, está repartida por todo el país, en el conurbano y demás, pero en esas provincias no se actuó de la misma forma histórica que en Mendoza. O sea, todo lo que hay en Mendoza, lo hicieron. También el Estado Nacional ayudó muchísimo en su momento. Ayudó YPF, Agua y Energía, las empresas del Estado colaboraron. Pero los mendocinos hicieron mucho, mucho para que la provincia pudiera tener eso. Porque es una provincia rocosa, además de árida. Entonces, una de las problemáticas para repartir el agua era darle caída. Y hay que darle caída a una zona que es de piedra. Es decir, todo eso ha sido hecho prácticamente a mano por el pueblo de Mendoza, no el que está hoy, sino los ancestros de los actuales. Y eso es, en definitiva, lo que se va a morir. Y toda la parte vitivinícola, obviamente, es la California de la Argentina, ¿no? Es la California de la Argentina. Además, es una provincia que, en su momento, es una provincia que llegó a ser suficientemente solvente. No es una provincia que se pueda decir pobre. Mendoza no es una provincia pobre. Ahora, con esta medida puede llegar a ser pobre. Puede, con esta provincia, porque quién va a ser rico, no sé, los tipos que estén relacionados con estos proyectos, que total van a entrar con el RIGI, 18 proyectos, no va a quedar nada, ni en Mendoza, ni en el país, una vez que se terminan los recursos, va a quedar un queso gruller, todo vacío, y seco, y árido, y lo que no, contaminados con los productos que va a usar la minería. Porque acá la minería, que no es la minería, como dice, sustentable, la minería que se hace acá es la más barata, la más simple, que es a cielo abierto y con cianuro, y la separación de los metales se hace así. Pagó ocho proyectos la provincia, sin duda. Vaya a saber el monto, no sé, alguna vez lo publicarán, seguramente. Y eso implica que vos creés que los mendocinos o el Poder Legislativo, en fin, de Mendoza, accederá a algo por el estilo cuando sabe que es un costo enorme y que los riesgos son altísimos para la población mendocina o la industria. Yo lo único que sé es que el gobierno de Mendoza está intentando hacer pasar esa ley por el Congreso de la provincia. Y hasta ahora ha encontrado únicamente resistencia de la gente, de todos los actores de la provincia, de todo lo que es las fuerzas vivas de la provincia están opuestas a esto. Están opuestas a esto, sobre todo están opuestas al punto de la discrecionalidad, donde dice que todo lo que se vote lo puede cambiar mañana el gobernador porque le parece más rentable hacer otra cosa. Por eso queremos ponerle digamos la alerta a la gente, hay que estar encima porque como este sistema que vivimos ahora se diferencia del anterior en esto, o sea, desde la constitución del 94 en adelante, las provincias se hicieron dueñas de todos los recursos. De sus subsuelos. Entonces empieza a haber leyes provinciales que empiezan a manejar eso de una manera distinta de lo que antes hacía el Estado Nacional. Antes todos los cursos de aguas, los saltos, y el agua subterránea eran todas propiedades de la Nación. Y la Nación hacía las obras que fuesen necesarias para que hubiese abastecimiento en las ciudades, en los campos, para que se pudiese... Muchos de esos diques fueron hechos de esa manera. Y lo mismo que en Córdoba, la otra provincia que está irrigada mucho a través de diques es la provincia de Córdoba. Fijémonos los dos ejemplos, Córdoba y Mendoza. Córdoba no está en esta tesitura de ninguna forma. Conozco nada sobre eso, nunca escuché hablar de que el gobierno de Córdoba estuviese en eso. Pero el de Mendoza está decidido porque está intentando. Es más, hizo circular el proyecto entre sus legisladores. Ya la cosa está tomando un aviso y pasó por ahí los informes de Mecorot diciendo que se iban a quedar sin agua que había que actuar de esa manera drástica, hay que cambiar las leyes y ponerle un valor económico porque el agua es un bien económico. Ya cambió el concepto. Ya cambió. Claro, si no, no serían judíos. no les tocarían el tema de la plata. Ya cambió el concepto. Lo importante es que ya cambió el concepto porque cuando los políticos de la provincia hablan de esos términos es que ellos ya compraron la ideología. Sí, sí. Debe haber dinero, mucho dinero también, ¿no? Debe haber mucho, porque sí, claro que debe haber mucho dinero. No tengo ninguna duda. Bueno, ese es uno de los temas importantes. El otro tema que entendíamos que, bueno, en varias oportunidades hemos hablado que había, inclusive en artículos, ¿no? Que el tema del mar, la pesca, ¿no? Uno de los recursos tan importantes que tiene la Argentina, como ya hablamos en el programa anterior o programas anteriores en los cuales decíamos es dos veces el territorio continental, ¿no es cierto? Prácticamente. Y la riqueza que hay ahí está siendo explotada justamente por por los usurpadores en Malvinas que han extendido su área de influencia allá, más ahora los rusos están hablando en el sur. Chile hace poco acaba de publicar, ¿no es cierto? Que el territorio continental antártico les pertenece a ellos, ¿no? Y ellos están asentados. Inclusive creo que un diputado dijo, bueno, que Argentina no se meta con nosotros porque tienen bastantes problemas con la pobreza, que resuelvan el tema de pobreza y nos dejen trabajar a nosotros tranquilos. Hasta ese tupé. Pero bueno, es una riqueza enorme, ¿no? El tema. Y la pesca ilegal es un problemón que Argentina sin contar tampoco con nada que pueda controlar nuestro mar o poner coto al saqueo, la cosa sigue, ¿no? ¿Cómo ves ese tema? Mirá, nosotros en el programa anterior que nos dedicamos al tema focalizamos sobre la incapacidad argentina de defender de defender esa zona. Es decir, el desarme completo de la Armada, su prácticamente reducción a pocas unidades de superficie, ningún submarino, aviones de vieja 40, 50 años de antigüedad, o sea, era evidente que la capacidad de Argentina de hacer control en esas zonas es nula, realmente nula, nula, porque es una cosa que es tardía o que funciona así, pero el otro día justamente salió una investigación sobre la depredación en el mar argentino que se publicó en la revista Time. Cosa curiosa, o sea, nosotros creemos que no se fijan en estas cosas, pero sí se fijan en estas cosas, ¿no? Y se fijan porque hay competencia estratégica, si no tampoco ni nos enteraríamos, no hubiera habido una publicación como esa, ¿no? Y lo que más sorprendió es que los famosos buques chinos, porque todo el mundo nos habló siempre de los buques chinos, podemos poner la imagen de la vista satelital, de cómo se ve del satélite de la ciudad esa de los pesqueros, este, siempre dijimos fueron buques chinos y estaba todo manejado por China, una serie de cosas, lo cual en realidad en el fondo es cierto. Digo en el fondo porque lo que se viene a descubrir en esta, en este trabajo periodístico es que los chinos cuentan, en muchos casos, con bandera argentina, o sea, hay, hay una, un abanderamiento de estos barcos, incluso hay algunos fabricados en el país, estos tienen algún permiso de algo, pero no es exactamente, son los que actúan y se manejan en la zona económica exclusiva, no los que están en la milla 201, lo que pasa que los que trabajan en la zona económica exclusiva, por el informe que ha salido, es claro que hacen un soporte a los que están en la milla 201, no son una cosa aislada, y de donde sale esto del abanderamiento, porque acá hay una lista que publicó la revista Time, donde dice que de los buques que operan en la zona económica económica exclusiva por parte de China, que son todos chinos, tienen la siguiente bandera, 70 de Gana, 64 de Argentina, 16 de Micronesia, 15 de Mauritania, 15 de Senegal, 14 de Madagascar, 11 de Irán, 10 de Mozambique, 10 del Congo, 6 de Kenia, 6 de Kiribati, Kiribati es una de esas islas que se están hundiendo bajo el mar, es decir, no sé cómo es que tiene 6 barcos de esta clase, es imposible, 6 de Marruecos, Rusia tiene 3, o sea, 257 barcos de toda esa flota están abanderados de alguna forma y regulados trabajando en nuestra zona económica exclusiva. Toda esta discusión se planteó en un contexto internacional, porque se acusaba a China de tener una flota inmensa y una serie de cosas, entonces China dijo que iba a reducir a 3.000 los barcos con bandera china. Y entonces, claro, los que no tenían más bandera china, es claro, cambiaron de bandera y nada más, es así. Y hay en la Argentina una empresa particularmente que las maneja que se llama Dallian Wafeng que tiene 3 subsidiarias que son Arbumasa, Ardapés y Dallian, casi mismo, ¿no? Mayormente pescan calamar y todo eso y manejan a estos 300 barcos, digamos, por un número de los que están como legales. Entre comillas, porque no están tan legales, porque entran y salen de la zona, entregan a los que están afuera de la zona, les pasan. Los buques factorías en realidad tienen un sistema de carga y descarga en alta mar. No necesitan entrar a puerto. Entonces, hay barcos que pescan en un lado y entregan en otro. Y es como si llegaran a un puerto cuando llegan a un barco factoría. Y les pasan prácticamente el producto terminado. Sale el producto terminado, pero además no necesita descargar en ningún puerto ni hacer transbordo en ninguna cosa. Y además estos buques que son los factorías son reparados en alta mar. Nunca llegan en ningún lugar. Hay otros barcos que a su vez les hacen soporte, que les traen los repuestos y vienen los operarios y todos para hacer reparaciones y una serie de cosas. O sea, son fábricas flotantes. Eso es lo que son. Y tenemos un problema porque nosotros lo mínimo que se calcula que se pierde por esa vía son casi 20.000 millones de dólares por año. Es una cifra, ¿no? Es muchísimo. Es una cifra. Y ahí pueden... Ahora no me lo contestes, vamos a ir después de este corte. ¿Otorga la isla, no es cierto, en la isla Malvinas, Puerto Argentino está otorgando también licencias, ¿no? Con aprobación inglesa. Lo mismo. Quiero que me digas si en comparativa, por eso creo que una vez lo hablamos con César Lerena o también otro experto en el tema de marítimo. Pero ¿qué me contesta? Si hay una equiparación, ¿no es cierto, entre ambos o directamente, no sé, ¿cómo se administra ese tema con la pesca, no es cierto, legal, fuera de la ilegal? Me lo vas a contestar después de que volvamos de este pequeño corte que seguimos con el licenciado Carlos Saga. Ahora tocamos tema Mendoza, agua, Mocorot, ahora tema mar y después seguiremos con otros. Ya volvemos. Telev1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal Telev1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en Política, Filosofía, Historia, Literatura, Geopolítica, Religión, Psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. Tele B1. Toda la verdad primero. Estamos de vuelta en este segundo bloque con el licenciado Carlos José Aga. Carlos, había quedado en el bloque anterior pendiente, ¿no? ¿Cómo se otorgan las licencias? Sé que Argentina da determinado para dentro de nuestra área, ¿no es cierto? de influencia, con nuestro mar y tenemos los usurpadores ingleses que también otorgan sus licencias en las Islas Malvinas. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se controla? ¿Cómo se entrecruzan ambas? En Malvinas digamos, se otorgan licencias, los ingleses otorgan licencias a los españoles, a los chinos, a los coreanos para pescar calabar. O sea, ellos tienen un sistema muy similar a lo que nos pasa a nosotros en eso. Lo que pasa es que ellos calculemos que se trata de una población muy pequeña, implantada, que vive de dos cosas, vive de esto y vive del petróleo que están usurpando en nuestro mar. Eso es todo lo que hacen, es decir, no hay una correspondencia. Yo creo que ellos tienen más control que nosotros de algunas cosas de esas. Porque tienen su base militar ahí y pueden hacerlo o por qué? Tienen su base militar ahí y porque el único interés que tienen es cobrar. Claro. A nosotros, el Estado argentino los abandera para que traten de no estar tan ilegales. Pero el problema con estos barcos es que hay un sistema de posicionamiento que indica dónde están todos los barcos constantemente. Esto es interesante. Ahí hay un una imagen que es la número 3 que es donde muestra el posicionamiento de todos estos buques de pesca furtiva porque es una pesca furtiva en el mundo. Nuestra zona ahí se nota con claridad que es una que tiene una alta concentración de todo esto. ¿Por qué? Porque apagan el sistema cuando empiezan a moverse de un lado para el otro. Y son barcos, una cantidad de estos barcos son absolutamente descartables. Flotan porque Dios es grande nada más. Si uno lo ve parecen chatarras, ¿no? Parecen, están prácticamente en estado calamitoso, o sea, son lo último de lo último. Y son armadores chinos que no dicen que pertenecen a la Corporación China de Pesca pero reportan claramente a la Corporación China de Pesca. Y hubo dos incidentes que fueron llamativos. Un incidente fue con el barco, a ver si tengo el nombre acá, el potero Lu Zhang Wang, ¿no? Que intentó que la prefectura lo sorprendió pescando ilegalmente y la reacción del capitán chino fue embestir a la prefectura. Es decir, intentando hundir el barco de la prefectura. Y cuando estaban por ser abordados el capitán chino lo hundió. hundió y fueron rescatados varios de los tripulantes por la prefectura y otros tripulantes fueron rescatados por otros barcos chinos que estaban por ahí. Eso ocurrió en nuestra zona en presencia de la prefectura. Y trató de abordarlos para... El problema es que en la Argentina a diferencia a lo mejor de lo que puede ocurrir con los ingleses porque los ingleses tienen quizás una normativa un poco más clara en esta materia es que no es penal el asunto. Nosotros no tenemos... Es una simple infracción. O sea, si nosotros sorprendemos una flota entera de 500 barcos pescando y supongamos que tuviésemos los medios para apresarlos y traerlos a puerto, lo único que podríamos hacer es cobrarle una multa en gasoil. Es decir, una de las cosas que la Argentina no tiene y debiera tener es una ley penal sobre ese asunto. ¿Se le decomisa por lo menos lo pescado o qué? Y si pagan la multa, no. Si pagan la multa, no. ¿Será equivalente la multa con la cantidad de pescado que tienen? No, 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 es una multa en litros de gasoil. Si es reincidente, no es reincidente, es una multa, es como una multa de tránsito en el mar, nada más. Es decir, no tenemos una ley penal sobre este asunto y tenemos unos cuantos años ya de recuperación de la democracia y no fuimos capaces de hacer una ley penal sobre este asunto porque si no sería un delito penal y las personas que están a cargo de la embarcación serían pasibles de una sanción o de ir a la cárcel o cosas parecidas. Eso no ocurre acá. No, en la Argentina no ocurre. Hay otros países que sí tienen leyes penales, Chile, por ejemplo, tiene ley penal. Es decir, si vos vas a pescar en Chile y llegaste que te preso. Sin duda. Sí, sí, sí. Son mucho más severos. Ahí estaba viendo que me mostravas ese mapa mundial y vemos que casi todos, por lo menos en América del Sur, están como abultados sobre Buenos Aires, ¿no? Sobre el área argentina, ¿no? toda la plataforma argentina. O por lo menos no parece que fueran 200.000, parece mucho más. Pero no vemos nada en Brasil, Venezuela, no tanto, en fin. ¿Cómo es esto? ¿Hay más, digamos, mercadería, más, 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 merca, vamos a ponerlo, en nuestro territorio, que en Brasil, por ejemplo, Uruguay, etcétera? No, 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 porque podrían ser otras especies que también se comercializan y demás. Lo que hay en Brasil es que primero existe la ley penal y segundo que Brasil tiene los medios para frenar eso. Brasil tiene una armada considerable, lo hablamos en el programa anterior, en comparación con la más grande de toda América del Sur y la siguiente más grande de la zona es la de Colombia y después la de Chile. Inclusive Perú tiene una armada formidable. O sea, en esa zona no se va a ver este tipo de cosas. Ahí hay una serie de fotografías que podemos ir pasando que ya son conocidas por mucha gente, que muchas veces las hemos mostrado nosotros y otros que son las vistas de esa ciudad flotante, de la pesca ilegal del calamar, etcétera. Incluso hay una fotografía de un barco chino para que la gente vea en qué estado operan, ¿no? Es decir, son cosas completamente ruinosas, una masa de óxido flotante. Hubo otro incidente muy llamativo que se descubrió por un marinero que tiró una botella al mar con un mensaje pidiendo ayuda diciendo que estaba esclavizado en un barco chino y demás y este barco terminó recalando en Uruguay y las autoridades uruguayas lo retuvieron y descubrieron que los marineros tenían signos claros de haber estado encadenados con grilletes. Mirá. 28 marineros. Mirá. Encadenados con... Es decir, los brazos y las muñecas en los tobillos y las muñecas tenían las marcas claras de las cadenas. No me sorprendería. No, eso ocurrió, ¿no? Y este... Es una de las razones... O sea, por ese lado es que se lo juzgó básicamente porque la esclavitud está prohibida y es un delito penal en todas esas... Pero si no fuera por eso hubieran pagado su multa en gasoil y allí se fueron, ¿no? Carlos, ¿por qué Argentina nunca desarrolló una industria pesquera razonable teniendo un potencial tan grande? Yo creo que porque tuvimos una visión como la que tenemos con el petróleo y con el gas, es decir, meramente extractivista. Preferíamos que vinieran otros a hacer eso, a pagar a los funcionarios. Juan Manuel, todo esto empieza con Solá en la Secretaría de Agricultura y Pesca. Estos contratos empiezan ahí. No es en otro momento histórico. Antiguamente la pesca era más artesanal y la hay desde Mar del Plata hasta Puerto Deseado hay pesca artesanal. La otra cosa que nos tenemos que preguntar, bueno, es una cosa distinta, ¿por qué no consumimos más pescado nosotros también, ¿no? Por ejemplo, la Argentina con tremendo mar podría tener a la población mucho mejor alimentada, ¿no? Sin duda. Hoy en día que escasea tanto, ¿no? Todo el tema pesquero es vitamínico, es decir, provee una cantidad de vitaminas que el cuerpo necesita y que perfectamente podría ser uno de los elementos fundamentales de alimentar a la población. Claro. Antiguamente el desarrollo de la pesca como elemento de consumo argentino fue muy lento. Primero y principal, partamos de la base. nuestra institución señera dentro de la función del Estado en la agricultura ganadería y pesca como si fuera como si fuera atrás un furgón de cola. Error, un error histórico basado en nuestro histórico consumo de carnes y una serie de cosas, pero más allá de eso es una visión que ya esto ya demuestra lo pusimos atrás de todo lo otro. Entonces es imposible que se genere un consumo masivo, ¿no? Como el que necesitamos. Es una cosa muy difícil. Se podría tener, se podría tener. Es cuestión de darse una política. Yo estas cosas veo que si tuviéramos una política y facilitaríamos a los argentinos el acceso como hay en otros puntos del país, ¿no? Porque en la pesca artesanal anda muy bien la Argentina. Pero son cantidades chicas lo cual después termina significando precios altos, ¿no? Precios altos, sí, tal cual. Precios altos. Mientras que si tuviéramos cinco o seis buques factorías seguramente te cambia la ecuación económica. En los precios seguramente nuestros productos en China deben ser baratísimos por la cantidad que están llevando, etcétera, ¿no? Seguramente. Es que para ellos es gratis. Claro, ahí tenemos. Es que es gratis. Si vos te robás un auto, el auto te salió gratis. Sí, totalmente, totalmente. Es más fácil. Carlos, pasamos al otro tema que creo que es muy interesante la tecnología energética geotermia. El otro tema es un tema estratégico como los de costumbre basado en qué recursos nos pueden mover para ser un país mejor. Sí. Y la geotermia empezó a ser vista recientemente como una gran novedad en el mundo a pesar de que es una cosa viejita porque la primera planta geotermia geotérmica se hizo en Italia en 1904. Voy a explicar en dos minutos que es la geotermia para entrar bien a fondo con el asunto. La geotermia es aprovechar el calor. Toda la tierra debajo de la superficie tiene a cierta profundidad una temperatura muy alta porque está comprimida la masa de hierro y el magma es fruto de la compresión que provoca la gravedad. Entonces, en todos lados hay calor debajo de la tierra esa tierra en algunos lugares está más cerca de la superficie por ejemplo en las termas todo el mundo conoce las termas en algunas zonas ya llega a ser volcánico se acerca más a la superficie y hay muchos puntos en que esa energía calórica que se puede extraer es utilizable para generar electricidad y tiene una ventaja o sea es inagotable porque está basada en la gravedad de la tierra es una energía que no contamina porque lo que se manda es un caño de agua que llega hasta esas zonas calientes donde carga temperatura y sube hirviendo por decir algo así o echa vapor y mueve una turbina todo el tiempo nosotros en este momento en el mundo con el surgimiento de la inteligencia artificial los centros de datos y demás empezó a tener una demanda muy fuerte de energía eléctrica para abastecer estos nodos que se están implantando en todas partes del mundo se acaban de llegar también nodos parecidos para funcionar todas esas estructuras esto es una cosa que hoy al momento de hoy para que nos demos una idea solamente estas cosas aisladas estos nodos consumen el 2% de toda la energía del planeta es decir para darse una idea es más o menos como toda la energía consumida por el Japón durante un año Japón es una sociedad altamente energizada es un país muy desarrollado con mucha industria altamente bueno eso solo consumen estos puntos calientes llamémosle necesidades de energía también las industrias electrointensivas incluso la minería cuando tiene que separar los metales hay un montón de actividades que hoy demandan demandan energía y hay en el mundo un descubrimiento interesante porque a los prospectos que existían que antes eran tipo petrolero o sea hacer un pozo llegar a estas profundidades muy importantes de 3.000 4.000 metros llegar a la zona caliente y ahí recién empezar a bajar caños como una serpentina que se calentaba hoy en día se usa la misma tecnología que para el petróleo del fracking sin los contaminantes ni nada porque lo que se hace es un agujero sin separar nada de eso lo que interesa es llegar a la zona caliente y tender caños con lo cual los proyectos geotérmicos se redujeron enormemente de precio hoy hacer geotermia es muy barato en comparación con lo que era hace unos pocos años atrás ¿cómo se recoge energía en eso? bueno está bien supongo el calor todo eso debe producir energía pero ¿cómo eso puede alimentar digamos el consumo energético del país? por ejemplo lo estaba hablando mirá eso es exactamente como una planta térmica como las que tenés en Costanera o en cualquier lado nada más que la planta térmica de Costanera o de Central Puerto la fuente de calor es el gas el gas calienta una caldera que se pone el agua hirviendo por así decirlo y el vapor con toda la fuerza que sale hace girar una turbina que genera electricidad eso es lo que tenemos en Buenos Aires ahí no hace falta la caldera digamos básicamente viene el vapor viene del subsuelo y pasa directamente a la turbina y después se vuelve a mandar al subsuelo en un ciclo continuo así funciona es un sistema simple no es tan complejo y hay en América Latina yo ahí puse un mapa que se llama Global sobre Geotérmica y es todos los proyectos que se desarrollaron ahora mirá hay un montón de proyectos en todo el mundo hay que fijarse en toda la costa oeste de Estados Unidos México en América Latina hay un montón de plantas muy interesantes en todos los que en la zona del Pacífico por ejemplo en Europa también hay por todo el mundo en Islandia por supuesto hay prácticamente toda la energía procede de esto porque están en una zona muy caliente es decir en la Argentina tuvimos una planta que se hizo en combinación o con en realidad por una donación de HIKO HIKO es una organización estatal japonesa ahí si ustedes miran el mapa se ve claramente que Japón está cubierta de estas plantas tiene mucha experiencia y las turbinas de Mitsubishi o de otras parecidas digamos japonesas funcionan muy bien con estas cosas entonces nos donaron un proyecto que empezó en el año 73 en el año 73 había 6 puntos de interés que fueron positivos o sea se hicieron perforaciones y se llegó a obtener temperaturas muy buenas en el año 81 hasta el 88 se instaló la primera planta que producía energía en la Argentina pero de manera experimental medio megavatio pequeña planta pero en el 92 después de que se había hecho la perforación ya con la finalidad de la primera planta industrial en el 92 la década desgraciada del menemismo todo esto se frenó porque se privilegió el gas y el petróleo se empezó a subsidiar a los hidrocarburos y bueno y todas estas cosas fueron mal vistas por los petroleros obviamente porque era una planta que nunca se construyó finalmente la planta pese a que estaba donada gratuita por el gobierno de Japón yo esto te lo digo para que veas la influencia que tiene el sector hidrocarburífero en la política argentina ni siquiera regalada ni regalada la aceptaron entonces esto es todo todo un tema estoy viendo en el mapa estoy viendo en el mapa que todos son los sectores de los Andes montañosos sin duda claro porque es donde más frecuentemente aparecen los domos de calor más cercanos a la superficie porque si no hay que remitirse a profundidades inmensas como de 5 a 10 mil metros Chile no lo tiene y siendo un país tan montañoso igual que nosotros ¿quién? Chile Chile tiene Chile tiene Cerro Pabellón desde el 2017 la planta habilitada con una capacidad de 81% de disponibilidad para que te des una idea 81% de disponibilidad es igual que una termoeléctrica convencional como las que tenemos a gas o sea en todo el año en el 81% de los días funciona a plena potencia es una cosa bastante buena esta la maneja una empresa que está en la Argentina que es la dueña de Desur Enel en Chile es dueña del 81% y Enap la empresa petrolera chilena que por supuesto no es como los petroleros nuestros funciona en Chile Enap es la dueña del 19% restante esta plantita chilena abastece 160.000 hogares en Chile de energía casi casi regalada a esta altura del partido después ahí yo les puse unas fotos una que dice México que es muy interesante porque México avanzó con varias plantas a la vez ojo que estas cosas algunas tienen financiamiento porque hay toda una promoción de este tipo de energía en este momento en el mundo entero en México avanzó con varios proyectos simultáneos y en una sola planta que es la de Cerro Prieto tiene 720 megavatios de potencia yo quiero que la gente entienda que 720 megavatios de potencia es lo que tiene Atucha 2 o sea son poderosas no son cosas chiquitas pero además de ser poderosas no polucionan no contaminan no generan dióxido de carbono son es decir son absolutamente neutrales en todo sentido pero tienen una potencia bárbara porque son como una termoeléctrica no es una renovable o sea cuando hablamos de las renovables en el programa anterior uno de los temas era la intermitencia esto acá no es intermitencia de ningún tipo claro es continua esto la tierra siempre está caliente claro claro entonces emite todo esto esa es la cosa en California que ahí vos lo vas a ver en el mapa en California hay bastante incluso abastece a todo Silicon Valley este tipo de energía Silicon Valley es un consumo importante de Estados Unidos ¿no? este en total ellos tienen 18 módulos por 1517 megavatios de potencia para que nos demos una idea es el doble prácticamente de la potencia nuclear instalada que tenemos nosotros mira es casi casi el doble casi el doble de lo que está funcionando ¿no? esto es este lo que tenemos este lo que tienen en California Estados Unidos y siguen colocando más porque desde que se descubrió que con los métodos del fracking se podían hacer mucho más barata ahora están a toda velocidad colocándolo porque es un es un recurso magnífico es decir si ¿cuáles son los es costoso una planta por el estilo? es digamos la inversión requiere la planta que se iba a hacer acá de 40 megavatios iba a costar 100 millones de dólares 120 millones de dólares la planta de 40 megavatios y después de eso la energía es gratuita salvo los mantenimientos y esas cosas amortización de capital etcétera eso es así lo interesante como recurso ¿y eso proveería cuánto? vos dijiste 40 megavatios y eso proveería cuánto 50.000 hogares ¿cuánto? más o menos más o menos porque estaría sí más o menos sí más o menos más o menos hoy estamos haciendo inversiones en energía ¿no es cierto? comprando afuera etcétera ¿cuánto se está gastando en eso cuando se podría estar invirtiendo en esto? no, bueno nosotros estamos gastando 40 veces más que eso porque la importación nada más y lo que hemos gastado durante los años de la importación de gas de GNL y todo eso bueno, no son cifras que hubieran equivalido a todo un plan nuclear a todo un plan hidroeléctrico y si fuera todas estas plantas podríamos haber hecho todas las plantas que quisiéramos no hemos dilapidado fondos de una manera atroz atroz realmente lo que hemos dilapidado no tiene perdón de Dios es una cosa espantosa y bueno hay funcionarios ricos ex funcionarios ricos hay empresas que se han hecho millonarias y nosotros tenemos que lidiar con el 50% más de pobre ¿no? ese es el resultado de esto así es la cosa ahora lo interesante de esta tecnología es que todo lo que implica o casi todo lo podemos hacer en el país o sea todo lo que es equipo de perforación no solo lo podemos hacer sino que ya está en el país porque está en la industria del petróleo todo lo que son las tuberías somos fabricantes de tuberías todo lo que son las calderas se fabrican en la Argentina como se han fabricado las calderas de todas las termoeléctricas ¿no? todo menos las turbinas las obras civiles por supuesto son todas 100% hechas en la Argentina y lo mismo que la línea de transmisión o sea de estos proyectos casi el 90% es totalmente con moneda nacional hecha en el país y con fabricantes locales eso sería un impulso yo en el último y la última imagen que es la número 4 pero hay dos las dos muestran la planta de México que yo mencioné y la otra el Salvador hay una planta del Salvador el Salvador abastece hoy el 30% de toda su electricidad a base de la geotérmica es una una barbaridad y después yo puse allí los proyectos ya fichados argentinos y fichados por el servicio geológico nuestro nuestro servicio geológico tuvo una etapa muy positiva donde se dedicó a hacer un inventario de los posibles aprovechamientos de esta energía porque como es una energía que procede de la tierra se la tomó como si fuera parte de la minería o del petróleo y demás y entonces el servicio geológico hizo una especie de relevamiento del potencial de proyectos como se ve en el mapa hay 18 proyectos potenciales si nosotros nos abocáramos a esto en vez de hacer otras cosas realmente nos aseguraríamos en un plazo muy corto una disponibilidad de energía barata impresionante además de que podríamos atraer buena parte de estos proyectos de uso intensivos en el uso de la electricidad como inversiones genuinas que se implanten dentro del país que den trabajo a los argentinos esto se podría se pueden sumar digamos a la planta de distribución es decir como llega no funciona a través es lo mismo que una termoeléctrica común o sea se puede enganchar en el sistema interconectado nacional sin ningún problema no al contrario están hechas para eso así como funcionan en todo el mundo en Europa cuando las empezaron a hacer al principio estaban conectadas directamente a las redes no abastecían un proyecto como puede ser en California en realidad 100 millones no es nada seguramente de mayor potencia como tiene México dijiste 720 ¿no? o no digo Estados Unidos pero ¿cuánto podría llegar a ser? mil millones ¿no es cierto? sí claro en ese orden en ese orden estarían en ese orden costarían un poco menos que un turbogás porque cuando uno hace un proyecto de estos una termoeléctrica cuando uno hace el proyecto de una termoeléctrica cuenta con lo que la termoeléctrica nos demanda en equipamiento entonces sabemos que tenemos calderas tuberías este turbinas y un montón de otros generadores este un patio de distribución y un montón de cosas más acá hay menos cosas hay menos cosas porque no necesitamos el factor de calentamiento del agua o la recolección de calor porque eso lo hacen caños que van directamente y vienen ya calientes el proceso ya que no necesitamos equipamiento más sofisticado que eso un caño es decir no es tan tan complejo y ahora hay toda una corriente vuelvo a decir incluso hasta organismos internacionales de distinto tipo han hecho un montón de investigaciones y estudios viendo la ventaja de esto porque realmente es muy ventajosa sin duda decime de repente cuando uno tiene que esperar que el gobierno haga algo que evidentemente no lo van a hacer siempre hay intereses pero supongamos una comunidad mendocina o cordobesa o lo que fuera que de repente como sociedad diga bueno ¿cuántos hogares hay? medio millón un cuarto de millón de hogares o un sector de la provincia que diga bueno se pone no sé 100 dólares cada familia 100 dólares cada hogar o 1000 dólares cada hogar y ya va a tener gratuito durante qué sé yo 5 años ¿no es cierto? gas o 10 años gas o energía gratis es decir ¿se puede prescindir del gobierno para que una una sociedad de repente de X montos digan bueno armamos una sociedad entre todos una especie de cooperativa y de esa cooperativa se instala esa figura esa figura ya existe en el interior del país en todas partes la figura de la cooperativa eléctrica está y de hecho algunas tienen pequeñas represas pequeños diques han hecho obras no han hecho este tipo de obras porque hasta hace muy poquitos años estaban reservadas a la faceta de la investigación y eran pruebas que se estaban haciendo en la escala esa salvo los japoneses que tenían ya un desarrollo muy importante el resto no pero ahora que se facilitó toda esta tecnología ya no necesitás eso suponele que haya que separar metales procedentes de la minería eso requiere mucha energía cualquiera de esas empresas puede financiar una planta de esas que a su vez después le quede a una ciudad eso puede funcionar perfectamente bien de hecho a cualquier lado en cualquier lado puede funcionar eso Buenos Aires podría hacerlo perfectamente cuando las cuentas están llegando a mi me llegó 42 mil pesos de consumo de gas y me morí frío no hay que prender las estufas y estuve me morí frío donde estaba prendí una estufa y salía y la pagaba iba a otro lado capaz que la prendía pero solamente los días de mucho frío y estoy hablando de 42 mil pesos estamos hablando de 42 dólares y 42 dólares por mes lo hago en un año son 500 dólares 500 dólares lo pongo para que cada hogar ponga que tiene todo estamos de acuerdo lo que pasa que el régimen que se instauró para las tarifas en realidad no tiene nada que ver con ninguna obra esa es la realidad o sea consumo público que estás haciendo como usuario vos ahora como usuario estás capitalizando a las empresas de gas y por qué la está capitalizando el usuario porque el empresario no pone nada entonces lo que estás pagando no es gas estás pagando en la infraestructura del gas que es lo que debería poner el empresario claro y que ya está instalada porque el empresario lo que está haciendo es cobrando mucho de eso mucho de eso ya está y amortizado hace mucho muchas veces sí 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 tremendo sí y eso mismo que pasó en el 2019 con Macri ¿no? con Aragura subieron 3.000% si el problema fuese tan simple como subir las tarifas la pregunta que hay que hacerse y que se la hagan los que votaron por esto es por qué en el 2019 en adelante cuando asumió Macri 2015-2019 en ese periodo que fue el proceso de Aragura y la suba las tarifas hasta 3.000% ¿cómo es que no se solucionó absolutamente nada de lo que es la infraestructura energética? o sea si la idea era que pagando altas tarifas entonces se iban a hacer las inversiones no, no se hizo ninguna inversión lo que pasó es que se giró toda esa plata al exterior la típica de siempre es una cosa increíble bueno pero el usuario no tiene por qué el usuario no tiene por qué capitalizar a las compañías es una cosa sin duda no, por supuesto a menos que sea yo admito eso que vos dijiste mencionaste no, no sí eso es un robo porque es privada ahora yo admito el ejemplo que vos pusiste de las cooperativas porque si vos sos socio de una cooperativa y todos los pobladores somos socios de una cooperativa en un pueblo y entre todos los pobladores decidimos poner no solo esto sino poner una pequeña hidroeléctrica porque hay un saltito de agua que lo queremos aprovechar para que nos dé la luz del alumbrado público y qué sé yo y entre todos ponemos la plata la represa es nuestra totalmente claro pero acá el asunto que la represa no es tuya y te la hacen pagar igual y a vos encima te cobran la luz como si fuese que la están fabricando con la tecnología más costosa y aparte la represa es de la provincia que ¿no es cierto? le han dado la potestad sobre su subsuelo y todos sus recursos o sea que hay casos y casos vamos a hacer en un próximo programa el tema este de las represas grandes que se están peleando la nación y las provincias para ver quién se queda con eso la nación la quiere vender la provincia quiere participar y no la deja es decir que son las grandes represas son las represas el Chocón Alicurá todas las del Valle del Río Negro todas esas que se vencieron las concesiones porque las concesiones que hizo el menemismo fueron por 30 años luego se vencieron luego de vencidas se prorrogaron hasta ahora y en este momento revirtieron al Estado entonces ahora el Estado provincial dice bueno yo quiero tener participación en esto porque así como Entre Ríos tiene participación en Salto Grande o qué sé yo quiero meterme en el asunto bueno ahora ahí hay un conflicto que se está desarrollando justo en estos días es un tema para tocar con detalle que es lo que está en juego sin duda Carlos te agradezco mucho y por supuesto invitamos a todos que nos escriban en proyectoargentino arroba yahoo.com ideas nuevas lo que consideren o comentarios siempre son importantes para poder enriquecer este programa y por supuesto despertar un poquito más ser conscientes de lo que tenemos gracias Carlos por esta participación tan importante también gracias 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 Juan Manuel gracias a todos los oyentes un abrazo muy afectuoso en el Día de la Virgen gracias muy amable a todos ustedes por supuesto tan importante ¿no? proyecto Mecorot ¿no? ocho proyectos ¿eh? cuánto habrán pagado en Mendoza para que mañana le saquen a todos los ciudadanos mendocinos este el acceso al agua algo que es un recurso fundamental básico y que tiene derecho todo ciudadano argentino todo ciudadano del mundo ¿no? pero bueno siempre se pone justo la empresa que ha sido una de las israelíes por supuesto que ha sido una de las que ha damnificado enormemente el consumo de agua en el pueblo palestino o sea que quieren entrar y ser palestinos bueno pues entonces aprovechen la propuesta del gobernador este y que pongan esta empresa que seguramente el día de mañana se va a enriquecer y va a empobrecer a todos los mendocinos y especialmente donde va a ir el agua quien lo paga va a ir para allá y quien no lo paga el precio que impongan irá para otro lado esa es la llave manejar la llave acuérdense lo que decía Rothschild tenme control de dinero no me importa quien haga las leyes todo el mundo va a venir a buscar la plata el tema de la pesca ilegal 20 mil millones por año es una fortuna no está diciendo el gobierno que no hay plata estamos mendigando al fondo monetario esto y lo otro ¿cuántos recursos tiene la Argentina que podría enriquecerse y poder producirlo nosotros mismos y poder explotarlo y dar trabajo y dicen bueno todo eso que no se hace es lo que hace tanto este gobierno libertario como el kirchnerista como todos los que pasaron para atrás lamentablemente nunca se desarrolló una industria seria por lo menos de exportación si no es para consumo propio es para exportación son recursos que uno tiene y que abundan porque es dos veces el territorio continental el mar argentino seguimos en la estupidez mirando para otro lado y no mirando la cosa seria y con relación a esta energía geotérmica que produce la tierra la produce la tierra ¿no es cierto? por supuesto es una inversión que hay que hacer ¿cuánta plata se gastó? ¿cuánto dinero? ¿cuántos millones y millones y millones de dólares se pagaron para tener gas licuado para tener esto importado de Venezuela importado del petróleo pero si nosotros no podemos producir se gasta ese dinero y no se invierte acá que tendría que serlo es decir tenemos una partidocracia que es terriblemente sipalla tenemos una estructura de gobierno que es netamente sipalla ¿cómo pueden enajenar todo lo nuestro para que se enriquezcan otros y cómo nos pueden empobrecer en un corto mediano y largo plazo? esa es la Argentina real y estamos entre los libertarios lo que necesitan los sectos los otros los sectos radicales y han sido todos inservibles y van a ser inservibles porque no se prioriza el interés nacional no hay interés nacional está el interés internacional pero no el nacional bueno ahí es donde es la reacción que deberíamos tener los argentinos todo todo sale caro y sale caro porque no hacemos las cosas como tenemos que hacerlas porque nunca un gobierno no hubo un gobierno nacional todavía no llegó el gaucho a mandar que decía Martín Fierro el día que venga el gaucho a mandar se termina la joda en este país los espero en otra entrega por supuesto escríbanos proyectoargentino arroba yajo.com sus comentarios son importantes los esperamos en otra entrega de Contracara aquí por Tele B1 toda la verdad primero gracias gracias a licenciado Carlos Saga gracias